Las tercenas ubicadas en el mercado Amazonas y Barra fueron parte del operativo del control de condiciones sanitarias realizado la mañana del viernes 8 de marzo por un equipo de inspectores de la coordinación de la Zona 1 de la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. En este caso estamos verificando precisamente los productos, si en las tercenas, cómo están, sobre todo la parte de procesados, la parte de embutidos, tienen que cumplir con la notificación sanitaria ecuatoriana. Se verificó que estos centros de expendio cumplan con los permisos de funcionamiento y de control sanitaria. Sin embargo, en su interior se encontró varios incumplimientos respecto a las condiciones higiénico-ambientales inadecuadas. Por ejemplo, no hay una adecuada limpieza, las paredes no cuentan con la pintura adecuada, hay cables que están expuestos, hay líquido que está en el piso, encontramos cierto producto que está para vender, obviamente está en fundas, pero está apilado en el piso. Otro de los problemas que se determinó fue la cadena de frío que necesita el almacenamiento de los productos. Si estos tienen que estar correctamente refrigerados o en su caso también congelados, también tienen que contar con una notificación sanitaria. No solamente ellos, también la gente está acostumbrada a comprar un producto que no está en refrigeración, lo cual hacemos un llamado a la ciudadanía que también exija, exija porque la gente de acá se queja, en cambio que la ciudadanía piensa que la gente, que el producto, el cárnico que está refrigerado, es un cárnico que está guardado. El cárnico tiene que tener una cadena de frío. Por tratarse de la primera vez no se procedió a sancionar. Se les dio un plazo de 30 días para realizar los cambios en los locales, así como también ARSA realizará una socialización el próximo 13 de marzo. En donde se les va a explicar cómo tienen que tener sus establecimientos, cómo tienen que estar ubicados, por decir, los cables, cómo tienen que pintar para que sea de fácil limpieza, los utensilios que tienen que utilizar. Los comerciantes acogieron de manera positiva las indicaciones y esperan ser capacitados respecto a estas normativas. Yo creo que esto nos beneficia no solo al público, sino también a nosotros. Siempre es bueno aprender y si nos enseñan y nos dan una capacitación, que mucho mejor. El problema no es solamente la capacitación nuestra, o sea, del uso y del manejo de las carnes también. Necesitamos la capacitación a las personas. O sea, por ejemplo, le hago un ejemplo. Yo puse este congelador, invertí 1.500 dólares en esto. ¿Pero de qué me sirvió cuando la gente no conoce este sistema? O sea, no le gusta a la gente así. En el caso de incumplir nuevamente, se procederá con las sanciones administrativas y económicas que van con una multa desde 10 salarios unificados.